Sobre todo Margarita Zavala por una razón importante. Es actualmente diputada federal de esto llamado PRIENRED o Vapor México. Es servidora pública y debería, debería dar la cara y hasta donde tope. Yo desde esta trinchera seguiré siempre pidiendo que se vaya hasta las últimas consecuencias. Signifique lo que signifique eso. 14 años y contando y seguimos muchos exigiendo nunca más, nunca más una guardería a veces. Mi querida Nancy, otro tema que quiero abordar contigo antes de llegar a Vicente Fox y a Martita Zagún, que es un tema que ustedes abordan en esta edición, la más reciente de la revista Contralínea. Gana Delfina Gómez en el Estado de México. Se acaba el reinado. Todo parece indicar de los Montiel, de los Peña Nieto, de los Videgaray y del etcétera, 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 etcétera. Por lo que ustedes históricamente han documentado también de corruptelas, de personajes PRIistas en el Estado de México, pues también retomar este tema. Lo que podría significar para estas dinastías, para el grupo Atlacomulco, que llegue una gobernadora que no es de ese círculo, que por fin haya alternancia en el Estado de México y bueno, la esperanza para los mexiquenses de que algún día también se haga justicia por el saqueo que ha significado esta dictadura del PRI que ha caído ayer, ha caído por fin. Sí, Vicente, pues yo creo que no era ya tan de sorpresa que esto fuera así. Ya se sabía a lo largo de esta campaña electoral, se sabía que la maestra Delfina Gómez pues tenía las preferencias. Ahora se apunta que menos quizá el PREP con menos de nueve puntos. La realidad es que seguramente es distinto. Serán más de quince puntos la diferencia real. Pero bueno, ya sabemos también que el PRI siguió con su vieja maquinaria del fraude y la compra masiva de votos. Más allá de eso, en efecto, queda fuera ya del poder político, al menos en el Estado de México, el grupo Atlacomulco, que era, digamos, la cuna de este grupo que incluso llegó pues no solo a gobernar a lo largo de todos estos años este bastión, esta importante entidad federativa, sino además a gobernar el país, Peña Nieto es representante del grupo Atlacomulco, incluso pues parte de lo que se vivió en este, en esta guerra sucia, pues fue el intento de Peña Nieto de meter las manos al proceso electoral que vivimos el pasado cuatro de junio, apenas ayer domingo. Y entonces, Vicente, pues decir que en este contexto, pues tenemos ya muy probablemente el declive a las puertas, el umbral del declive del Partido Revolucionario Institucional. Por eso se les veían caras largas en el festejo de Coahuila, no se entiende de otra manera, porque para ellos realmente lo importante era ganar el Estado de México. Y lo pierden, y lo pierden, y lo pierden por muchos factores, pero entre otros el hecho de que ellos han gobernado histórica y sistemáticamente para sí mismos, para beneficio de sí mismos. Y han mantenido en el abandono a esta región y en ese contexto me parece un triunfo muy importante para Movimiento Regeneración Nacional, que por supuesto marca la ruta ya pues abierta, clara hacia 2024. Pero al mismo tiempo la reflexión, digamos, para la gente que apoya la transformación del país, la llamada 4T, debe ser revisar qué pasó, porque tampoco la ventaja, o al menos hasta donde se conoce ahora, tampoco es tan amplia. Salvo que se confirme ya en los números oficiales de los próximos días que dará el Instituto Electoral del Estado de México, pero sí queda así una diferencia de nueve, diez puntos entre una candidata y otra. Y se observa que en los últimos cinco días se vivió una crisis al interior de la candidatura de Alejandra del Moral, por las revelaciones que hizo la periodista Teresa Montaño, de este presunto fraude con factureras, por más de cinco mil millones de pesos en el gobierno de Alfredo del Mazo, que involucran directamente a la candidata pues ya perdedora, Alejandra del Moral, porque ella había sido secretaria de Desarrollo Social y parte de estos contratos se dio en esa secretaría. Si tenemos en cuenta todo eso y aún así la ventaja no es tan amplia, entonces la reflexión es ahora hacia adentro. ¿Por qué sigue operando este fraude? ¿Por qué la gente sigue vendiendo su voto a pesar de que otra de las reflexiones que se ha hecho es que ya estamos muy politizados? O sea, más que polarizados, politizados. Bueno, si ya estamos muy politizados, ¿cómo es posible que se siga vendiendo el voto a cambio de quinientos mil, cinco mil pesos, lo que sea? Una despensa, un cochinito, un marrano, como dice el presidente López Obrador, pero ¿por qué sigue ocurriendo este fenómeno? Bueno, hay que reflexionar en eso y saber que se necesitan todavía más herramientas para que se pueda ejecutar en un futuro el plan C. Y no olvidar la importancia del plan C, porque es fundamental no solo que se gane la presidencia de la república, sino que se tenga mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues porque sin eso estamos en la parálisis total y el próximo gobierno pues ya no va a tener el arrastre que tiene López Obrador, esa es una realidad, sea cual sea el candidato o candidata de Morena, que pues se avisora, llegará a la presidencia de la república y entonces va a ser mucho más difícil continuar con siquiera, o sea, ya ni siquiera hables de cambios muy profundos, sino con lo más básico, con lo más urgente que puede ser el presupuesto de egresos, por ejemplo, ya no hables de reformas constitucionales, sino el propio presupuesto podría quedar a la deriva, etcétera. Entonces, de ahí que sí, o sea, revisar que es un triunfo muy importante para la izquierda, un triunfo muy importante para Morena, que llegue Delfina Gómez y saque al grupo Atlaculmulco del Estado de México, pero tampoco pues sentir como que todo está ganado, porque tampoco me parece a mí que sea esa la realidad. Sí, sería hasta irresponsable echar las campanas al vuelo.